La Plaza de las Flores de Taraguilla registró anoche una gran animación durante la celebración de uno de los últimos eventos del calendario estival, una fiesta hawaiana que congregó a numeroso público en una espectacular noche. La fiesta estaba organizada por Taraguilla Fiestas y la Asociación de Vecinos San Juan con la colaboración del Ayuntamiento y la Tenencia de Alcaldía de Estación Taraguilla y Miraflores. Las actuaciones de la Academia de Vanessa Tapia y de Paul Dance, además del grupo La Tournee y para terminar hasta altas horas de la madrugada, el DJ Michael Zim fueron algunos de los atractivos de la fiesta. El evento se inició con el Laberinto del Limón, una gincana por la barriada en la cual han colaborado todos los comercios de la zona con regalos para los asistentes y participantes. La secretaria de la Asociación de Vecinos San Juan de Taraguilla, Miriam Arias, presentó el evento junto al Teniente de Alcalde de Estación Taraguilla, Miraflores, Juan Serván. A las ocho y media de la tarde, la fiesta hawaiana dio comienzo con las actuaciones de la Academia de Baile Vanessa Tapia. A las nueve de la noche se llevó a cabo el Laberinto del Limón. A las diez de la noche actuaron los integrantes de la Academia de Baile Paul Dance. Desde las once de la noche el grupo La Tournee y finalmente desde las doce y media. En adelante se contó con la música en directo del DJ Michael Zinn.